Y la comuna, a mí la verdad me transformó completamente, o sea, yo siempre he sido de la misma comuna, he tenido muchos ideales porque uno se basa mucho en los referentes, ¿sí? Por ejemplo, uno como niño, entonces uno mira la referencia a lo que quiere apostar. Si vos ves todo el tiempo violencia, eso es lo que te estás mostrando, no tienes la forma de ver otra cosa positiva, vos vas a ser violento, ¿sí? Entonces vos vas a ser el más violento, yo quiero ser el más violento de todos. Pero si a ti te inculcan arte desde niño, entonces quieres ser el artista mayor, quieres seguir por estos mismos medios. A mí me han tocado muchos contrastes, a mí me tocó primero el tema violento, entonces yo quería ser un violento, pero el tiempo fue cambiando con nuestros amigos, viendo todos estos temas artísticos en la ciudad que está en movimiento, que apenas está empezando, y nada, decidimos cambiar la historia, decidimos cambiar la historia. Y entonces de esa forma los muros de la 13 nos los prestan para que nosotros nos apoyemos en esto.